Música Bienvenida Flor, felicitaciones por este estreno acá en Buenos Aires. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Sensaciones? Estoy muy feliz, fue un público duro, eh. No fue el mejor público, la verdad que la gente viene mucho mejor predispuesta. Estaban mirándonos así como con lupa, pero después se tuvieron que entregar, no les queda otra. ¿Cuál fue el desafío más grande que superaste para hacer Mamma Mía? Todo. Es una obra que requiere de muchas cuestiones mías. Cantar, bailar, actuar, hacer reír, hacer llorar. Así que es un trabajo muy consciente el que hice y creo que, nada, hoy fue un estrenazo. Por último, ¿por qué la gente tiene que venir a verlos? La gente tiene que venir a verlos porque Mamma Mía es una fiesta. Mamma Mía es una experiencia y no se pueden perder. Y es un lujo, un lujo para la cartera de Buenos Aires. Un placer. Felicitaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.